Dantesca fue la escena que tuvieron que presenciar los transeúntes en la vía que del playón jurisdicción de Santander con San Alberto, sur del Cesar, donde un camión arrolló y mató a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta. Una de las víctimas murió de manera instantánea, mientras que la otra agonizó durante varios minutos y luego perdió la vida mientras pedía auxilio a la gente que se encontraba alrededor. Esta última era un adulto mayor. El vehículo de carga pesada llevaba una carga avícola y se desconoce cuál de los dos vehículos implicados tuvo la responsabilidad en este trágico siniestro. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Al cierre de esta edición se desconocían las identidades de los fallecidos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.